¡Sumundo TV! Por preferirnos, saludando de inmediato a mis galanes de la comunicación, Pedro Galán, Marino Alcántara, ¿cómo se sienten en esta mañana jueves? Super, super, saludos, buenos días a toda esa comunidad nacional e internacional que sigue con fidelidad matutino su mundo. Aquí estamos transmitiendo desde la República Dominicana para todo el mundo. Don Pedro Galán, cuénteme, hermano. Bueno, Marino, esto cada día más se pone complicado. Esto está complicado. Sí, sí, esto, óyeme, todos los días una cosa nueva, una cosa nueva, pero yo te tengo dos preguntas que yo quiero que tú me contestes, Marino. No sea ganchoso. Mira, el pueblo está percibiendo que la lucha contra la corrupción ha sido un fracaso. El pueblo percibe eso. Percibiendo, Pedro. Sí, 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 sí. Y la otra es, yo quiero que tú me lo analices. Ayer, Ramón Alburquerque, dice... El ingeniero científico. Ay, 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 este es fuerte, este es fuerte. República Dominicana... Atención, pueblo dominicano. Oigan bien. Atención, pueblo dominicano. Oigan lo que dice Ramón Alburquerque. Sí. Este país necesita un presidente con carácter, hizo así, con carácter, no un debilucho, blandengue, dice Ramón Alburquerque. Un presidente que no tenga doble moral. Pedro. Yo no sé. En inglés hay una expresión que dice no comente. Yo no sé. Pero todo fuerte. Ahora... Y que no sea vacilante, dice. Y que no sea vacilante. Vacilante. Bueno. Para el buen entendedor, con pocas palabras bastan. Pero te voy a decir que tiene razón esa expresión de que para el pueblo dominicano no es solo que tenga la percepción. Es la realidad. Aquí la lucha en contra de la impunidad se ha quedado rezagada, Pedro. Aquí han metido gente presa, la han soltado, pero lo que esperaba ese pueblo que se manifestó en la plaza de la bandera, en las marchas verdes, etcétera, etcétera. Que una vez se verificaran, se procesaran, los que le han robado el patrimonio al pueblo dominicano, lo metieran preso, se condenaran y se le quitara lo robado. Y eso no ha pasado. En ese sentido el pueblo dominicano ha sido decepcionado. Pero nada. La otra parte yo quiero que luego tú me la dan. Bueno, pero es que son tan tangibles las palabras que no necesitan interpretación. No, no se necesita un exégeta. Bien, Lorena Erasme con las noticias. Adelante Lorena, que ahí está el público esperándonos. Así es, compañeros, aquí estamos. Pues hay que hacer contacto en directo desde la ONAMED con José de la Rosa. Allí vamos a conversar con él con las informaciones del tiempo. Saludos y bienvenidos a este matutino en su mundo. Sí, muy buenos días, amigos. Saludos. Durante el transcurso de esta mañana vamos a observar un cielo generalmente de nubes aisladas a dispersas y escasas lluvias. En la tarde será cuando se estén desarrollando incrementos nubosos con la ocurrencia de aguaceros locales, aisladas tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre localidades de la región noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la curiera central de la zona fronteriza. Y esto inducido por el viento del este noreste y los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico. En las demás provincias del país, debido a la incidencia de un sistema de alta presión, permanecerá un cielo con nubosidad dispersa y no se prevén lluvias significativas. La UNAMERA informa que la tormenta tropical lisa fue localizada a unos 205 kilómetros al oeste de Ciudad de Bélice, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y desplazándose hacia el oeste a unos 17 kilómetros por hora. Este fenómeno, debido a su ubicación y distancia, también desplazamiento no ofrece peligro para el país. Así también se informa del huracán Martín, que está en el Atlántico, ubicado a unos 1.300 kilómetros al oeste noroeste de las Azores, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora y moviéndose hacia el noroeste a 74 kilómetros por hora. Este fenómeno tampoco representa peligro para la República Dominicana. Las costas, tanto en la costa atlántica como en la costa caribeña, hay un oleaje normal, por lo que las embarcaciones y los usuarios de esta zona pueden realizar sus actividades sin ningún tipo de inconveniente. Eso es todo en cuanto al tiempo. Desde la UNAMERA, Juan de la Rosa les informó. Juan de la Rosa, por estas informaciones, desde la UNAMERA. Ahora sí, pasamos al plano nacional en lo más relevante. Y es que en el Día de los Fieles Difuntos, cientos de personas acudieron a los Campos Santos, ratificando la tradición de recordar a sus seres queridos. Jazmín Díaz se trasladó al Cementerio Nacional de la Máximo Gómez y nos trae la siguiente historia. Con velones, flores, cánticos y rezos, se dieron cita en los diferentes cementerios del Gran Santo Domingo para visitar a sus seres queridos que ya no están. Todos los años yo vengo y a cada rato también. Cada que cumple el año, nosotros venimos. Nosotros vivimos casi aquí, porque eso fue algo que nos dejó nuestra tía, nuestra abuela, nos inculcó ese respeto. Entonces tenemos la abuela, la mamá, la prima, la hermana, son como cinco que hay ya, nada más quedamos como tres. Tú sabes que con los tiempos y todo lo que ha pasado ahora, la pandemia, toda esa cosa, la creencia, alguna creencia religiosa, hay personas que no vienen siempre. Pero nunca se pierde, porque el día final es reconocido todo el tiempo, la mayoría venimos. Mientras contaban anécdotas de lo que les había pasado en los últimos días, las lágrimas nos hicieron esperar a los alrededores del Campo Santo, de las personas que anhelaban contarle a sus familiares sus vidas. Muchas flores y velones. Venimos el día de la madre, el día del padre, el día de los fieles difuntos. Y cada vez que, casi entre todos los meses venimos. La tradición de venir a cumplir con sus familiares y hermanos, eso es lo único. Eso depende de la familia. Si a la familia le interesa, le venía a visitar a su familia, porque es una vez al año. Si le interesa, pues ellos vienen. A pesar del gran cúmulo de personas, las ventas de flores y velones estaban escasas en altas horas de la mañana. Está lenta, está lenta, está floja, nada se compara con la otra. Cientos de familiares se dieron cita en el Campo Santo y mantuvieron viva la tradición dominicana. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. Gracias a Jazmín Díaz por estas informaciones. Ahora pasamos a Santo Domingo Norte, donde residentes de los cuaricanos reclaman la realización de obras sociales en la comunidad y la aplicación de políticas que puedan detener la delincuencia. Yulisa Reyes nos amplía más. Un hospital, la construcción de aceras, calles y contenes, la construcción de un centro cultural y comunitario, así como de espacios recreativos, son solo algunas de las obras que están exigiendo estos residentes. Aseguran que en la zona no disponen de un hospital y que muchas de sus calles están deplorables. Ante esa realidad, dicen que los pobladores están huérfanos de autoridades. Realizaron una marcha a la que titularon Marcha por la Paz, en la que también pidieron reforzar las medidas de seguridad ciudadana y el equipamiento del destacamento de la policía zonal. Allá no se puede caminar el proyecto profesor Juan Bosch, como decía el tole, el tolea de la otra junta de destino. Allá no se puede caminar porque se metió la red de destrucción de agua y las calles están intransitables. Tenemos ahora la necesidad de llamar la atención del gobierno para que Intervenga en Santo Domingo Norte, pero sobre todo en Huaricano, donde tantas necesidades tenemos y hace tanta falta la intervención seria del gobierno con inversión en obra de infraestructura. Las calles, la cañada, la contaminación y tantas cosas más que nos afectan a nuestros sectores. Entonces estamos haciendo este llamado al gobierno central, tanto a la alcaldía como al gobierno central. Los trastornos a que son sometidos los residentes en los huaricanos por los actos delincuenciales son un caldo de cultivo para las quejas de ese territorio de Santo Domingo Norte. Estamos aterrorizados y es fruto de la conexión que tiene la delincuencia en este lugar. Estamos siendo nosotros abatidos por quién, por uno o dos o tres o cuatro inadaptados sociales que quieren poner en vilo lo que es la seguridad de huaricano. Hacemos un llamado a las autoridades, a los competentes, a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la República, al Jefe de la Policía, Interior y Policía, que vengan en duda a todos los municipios que hoy no tienen vida. Justamente aquí en los huaricanos, a plena luz del día, están cometiendo muchos atracos. Y es que la gente no se siente identificada con las medidas aplicadas por las autoridades para detener la delincuencia. Esta marcha recorrió varios sectores de Santo Domingo Norte y a la misma se sumaron iglesias, organizaciones sociales y juntas de vecinos. Yulisa Reyes, Noticias del Mundo. Gracias a nuestra periodista Yulisa Reyes por estas informaciones. Por otra parte, legisladores instan al Ministro de Educación a canalizar ante la Procuraduría General de la República su denuncia de que ha recibido amenaza de muerte. Y como nos cuenta nuestra compañera Vanessa Valdés, estiman que la seguridad del funcionario debe ser reforzada en momentos en que está enfrentando intereses dentro de su función. Veamos. Legisladores de distintas bancadas partidarias expresaron que el nuevo ministro de Educación, al informar sobre la acusación al país, debió ofrecer detalles de dónde proviene la amenaza. Hernández ordenó una auditoría al órgano educativo, donde encontró nóminas abultadas. Pienso que lo que ha denunciado, ayer mismo el ministro ha dicho que hay muchos sueldos importantes que los están teniendo personas que no saben dónde están, pues esas botellas quizás puedan venir de ahí también esas amenazas que se le está haciendo al ministro. Pero él tiene que decir quién lo amenaza, eso de denunciarle sin decir nombre, eso es cosa del pasado. Tiene que decir quién lo amenaza a él, pues si lo está amenazando son algunos de los corruptos que tenemos en este país y hay que denunciarlo. Sin embargo, el diputado oficialista Eugenio Sedeño indicó que esto podría tratarse de un chisme político. En mi caso particular, si yo me siento amenazado por alguien, yo lo menos que hago es decirlo a la prensa. Si alguien me amenaza a mí, como diputado de la República que soy, voy a los canales correspondientes correctamente, que informe al DNI, le informo a la Procuraduría, pero no sé, no creo que sea necesario hacer a la raca por eso. En ese sentido, Máximo Castro Silverio calificó como peligroso esas amenazas a un funcionario del Estado. La advertencia de los congresistas es para que no se repitan hechos lamentables, como el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera y del alcalde de Santo Domingo Oeste, Juan de los Santos. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra compañera Vanessa Valdés por estas informaciones. Por otra parte, el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana realizaron un panel en el marco de la quinta edición de la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible en la que se analizaron los desafíos del sector para captar turistas. Will del Paez se trasladó allí y nos trae la siguiente historia. En la actividad participaron organizaciones nacionales e internacionales ligadas al sector con discapacidad, donde solo en Estados Unidos hay un mercado de más de 135 millones de personas con alguna condición. Pues en esta cumbre de lo que se trata es de reflexionar, de digamos poner sobre la mesa el denominado turismo accesible e inclusivo. Rafael Blanco Tejera, presidente de Azonaores, expresó que para todo el sector de turismo es una prioridad promover una cultura inclusiva, donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones de los servicios y productos turísticos. El tema del transporte ha sido primordial. Nosotros queremos incluir turismo de salud, turismo deportivo, turismo religioso y por supuesto el turismo accesible, que no es más que permitiéndole y convirtiendo al país con la posibilidad de que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales, puedan visitar República Dominicana. Que Muel Arroyo, director de transporte accesible de Nueva York, manifestó que el dinero de las personas con esta condición no tiene discapacidad. El turista quiere andar en todo lo que anda el dominicano, el turista quiere conocer el país y para eso necesitamos que las calles, que las aceras, que todos los contenidos sean accesibles para todos turistas y para todo dominicano. En el mundo hay más de mil millones de personas con alguna discapacidad. La República Dominicana tiene que luchar por adecuar los alojamientos, el transporte y los accesos a turismo de naturaleza y cultural. Wilder Páez, Noticias, su mundo. Gracias a Wilder Páez por estas informaciones. Por otra parte, los accidentes de tránsito son una epidemia silente que ha impactado a la República Dominicana por décadas. Las pérdidas humanas son sus síntomas más preocupantes, dejando en evidencia la falta de seguridad vial y la imprudencia de los conductores. Vanessa Valdés nos amplía. La República Dominicana ocupa el primer lugar en la lista de países con mayor tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito en el mundo al año. Ciudadanos encuestados en las inmediaciones del Intran expresaron que el país no tiene un sistema legal fortalecido para conductores imprudentes. Aquí tienen que tener cuenta y ser más responsable, lo amé, con los motoristas, porque merece también hacer aquí de la Chulchi, como es que ellos andan subidos por la acera aquí. Porque hay muchos vehículos y la gente se estaciona como quiere y entonces eso a veces produce los accidentes. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 39 minutos se registra un accidente de tránsito en el país. Uno de los hechos más recientes que ha causado indignación en el país pertenece al exponente Urbano Honguito, tras presuntamente dar muerte a un nacional haitiano en un accidente la madrugada de este pasado sábado. En Honguito había una imprudencia de ambos lados, porque el motorista se ve en el video que va medio a medio a la calle y va sin casco, protector, o sea que es un problema de tránsito. Oye, usted es una vagabundería. Los responsables de esta vagabundería que hay aquí en el país son las autoridades. No digo este gobierno, sino todo lo que han pasado por ahí. Por ejemplo, no se justifica que nuestro país sea el número uno en el mundo en accidentes de tránsito. Mira, en primer lugar, la raíz está en el sistema que está implantado. Aquí hay un sistema de simulasco, que son unos exámenes que se le están dando a personas que no tienen capacidad de conducir. Ni tienen conciencia ni tienen capacidad. Yo tengo treinta y pico de años enseñando gente a conducir. Cada 24 horas en la República Dominicana, cuatro personas mueren por accidentes de tránsito, según las autoridades. La ley 63-17 sobre movilidades de transporte y terrestre son las que se encarga de las sanciones. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra compañera Vanessa Valdés por estas informaciones. En otro sentido, el Ministerio de Obras Públicas reabrió por completo el Puente Duarte después de varios meses de mantenimiento que se programó para dos meses y se terminó en cuatro. Lo delicto de Ascensión explicó que los retrasos en los trabajos se debieron a las lluvias anteriores al huracán Fiona y lluvias posteriores, motivo por el que faltan algunos detalles de señalización. La empresa que hizo los trabajos explicó en qué consistieron los trabajos, cómo concluidos en términos generales. Se repararon parte de la junta que conectaban con las estructuras metálicas del mismo puente y se hizo una reparación completa, al 100% en toda su capa de rodadura. Vieron la señalización, no se ha culminado la señalización por el tema de la pintura termoplática, que tiene que haber una temperatura adecuada. Pero se hizo una reparación que podemos decir que el puente va a tener 10, 15 o 20 años de vida con el tema de las juntas. El ministro de Obras Públicas también anunció que en los próximos días se iniciarán los trabajos de mantenimiento del Puente Francisco del Rosario, conocido como el de la 17. También la rehabilitación del puente flotante, que sería sustituido por lo nuevo y más moderno. Hasta aquí las informaciones de interés nacional en nuestro segmento de lo más relevante. Y ya tenemos nuestra invitada de este jueves con un tema sumamente interesante. Ella es Cindy Vidal, ella es arquitecta especialista en ambientes de salud y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a su programa. Gracias. Pues este programa es suyo, Cindy, arquitecta, que valga, que los arquitectos y los ingenieros no les gusta que le digan al ingeniero arquitecto y viceversa. Arquitecto es arquitecto. Arquitecto es el que diseña. Sí, el arquitecto. Así es. Y podemos diseñar un político modelo. Bueno, es posible, tendríamos que irnos a ella a la nanotecnología de la exponencialidad. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero bien, Cindy, mira, es muy oportuna su presencia en este programa, en su Mundo TV, este matutino, porque precisamente el gobierno, a través de turismo, acaba de iniciar una especie de campaña, dirigiéndose a un target internacional, que son las personas que tienen discapacidades. Entonces, que se ha dicho ya que en República Dominicana tenemos problemas porque no hay rampas especiales, porque no han pensado en ese target. Entonces, usted habla de arquitectura de salud, o sea, que tome en cuenta una arquitectura inclusiva. Háblenos de eso, por favor, arquitecta. Bueno, es un tema bastante interesante el que usted ha tocado y que está ahora mismo en la palestra pública, porque es un target interesante. Y además nos estamos preparando como país para eso. Realmente es un reto. Hay una compañera arquitecta que está trabajando con la parte de accesibilidad en turismo para garantizar que ese target que viene en turismo de salud con discapacidad encuentre una opción accesible e inclusiva para recibir los servicios de salud que requiere. Desde ese componente. Ahora, a nivel nacional macro, es un reto poder valorar la parte, lo mínimo, que son las rampas, las pendientes de las rampas, que no estamos preparados realmente para eso. Que se ha tratado de hacer, pero desde un componente incompleto, vamos a decir, porque se tiene cierta voluntad, pero falta la aplicación de los reglamentos que ya están. Y que estamos trabajando con esas guías. Algunos, otros no. Ok. En ese sentido, por ejemplo, aquí se crean tantas leyes y al final en cuenta ninguna se cumple en este país. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley que trata el tema de la discapacidad. Se establece de que cada, por ejemplo, institución del Estado, cada, por ejemplo, en este caso, los bancos, hagan rampas. Así es, rampas. También, por ejemplo, de que tengan acceso para aquellas personas con cierta discapacidad puedan entrar, se les pueda dar el trato. Pero aquí vemos que muchas instituciones ni siquiera cumplen con este tema, ni siquiera por responsabilidad social, ni siquiera hay un trato, por ejemplo, a las personas discapacitadas. Cómo tratarlos, cómo poder orientarlos. Entonces, me gustaría que tú me des tu opinión, empezando de que aquí no se cumple la ley, pero tampoco hay como un respeto y tampoco hay una sensibilidad a esta causa. Es una inquietud interesante la que usted ha mostrado. Realmente, a nivel nacional, estamos dando pasitos. Pasitos que nos llevan a esa meta de, como está en otros países, de ser y tener infraestructuras accesibles. Porque no es solamente para personas con discapacidad, sino que manejamos el concepto de accesibilidad, inclusividad. Que es que todo el mundo pueda acceder sin tener ningún tipo de barrera arquitectónica que le impida acceder a esos servicios asistenciales. Se supone, hay reglamentos en obras públicas, hay reglamentos en salud pública, hay guías que se están estableciendo y se trabajaron hace unos años. Se hicieron varias baterías de talleres para capacitar a personas, arquitectos, ingenieros, biomédicos, para poder trabajar con evaluación de hospitales seguros. Eso es hasta también con relación a la gestión de riesgos y desastres. Pero ustedes saben que entre la creación de los reglamentos y las leyes y la aplicación hay un abismo interesante y retante que todavía vamos dando pasitos con relación a eso. Hay muchísimas instituciones que ya han dado pie con eso, pero hay otras que no. Y no solamente con las rampas, sino con todo. Desde la ventilación, el mantenimiento. Entonces, usted ve que a veces usted accede a un ambiente de salud, ya sea laboratorio, ya sea clínicas, hospitales. Y desde que usted llega, usted empieza como a estornudar, como que no se siente bien. Eso se llama edificios enfermos. Que son edificios que usted entra más o menos, pero sale menos o más. A qué me refiero, no le da mantenimiento a los ductos, ese polvillo, ese moho, cuando usted entra, eso es lo que usted inhala, le llega a los pulmones. Hay otra cosa también, la colorimetría, no está, o sea, el color, el tratamiento del color, la psicología del color. No es porque me gusta un color que lo voy a colocar en los ambientes de salud, sino que es con una intención. O sea, tiene un significado. Claro que sí, tiene un código. O sea, porque a mí se me ocurra, no voy a poner que en la sala de preparto, por ejemplo, yo la pinte de color rojo. ¿Por qué? Porque hay una persona que está con ansiedad, hay un usuario que necesita calma. Entonces, necesito unos colores que realmente ayuden a que esa parturiente, o esa persona que sale de quirófano, encuentre esa paz. Desde todos los elementos que convergen en ese espacio, desde el color, el trato personal, la seguridad del paciente y un sinnúmero de cosas. Entre ellas también, que hay que tomar en cuenta es el diseño con evidencia. Aquí estamos dando también pasitos lentos con relación a eso. O sea, no es diseñar por diseñar, empezando desde ahí. Que a veces, cuando se hacen las licitaciones, y estamos hablando a nivel público, no se tiene un arquitecto con nuestra especialidad, arquitectura hospitalaria. Entonces, ya desde ahí empieza una situación. Entonces, se diseñan espacios con dimensiones muy amplias, con dimensiones muy pequeñas. Hay que estar cambiando, readecuando. Me tocó trabajar en un espacio de salud donde se tuvo que cambiar casi todo. O sea, ningún espacio estaba adecuado a la función, ni a la accesibilidad. Y tampoco al usuario. No es lo mismo diseñar un ambiente de salud pediátrico que uno para adultos mayores, geriátricos. Son condiciones totalmente diferentes, el manejo del color, el manejo de la ventilación, de las dimensiones, el manejo también incluso hasta del personal, la gestión, o sea, todo. Y realmente, los ambientes hospitalarios es un mundo hospitalario y de salud, para que se entienda que no es solamente de hospital. En clínicas, centros diagnósticos, es un ambiente fascinante. ¿Por qué? Porque convergen, es multidisciplinario, convergen muchas disciplinas, arquitectos, ingenieros, biomédicos, eléctricos, etc. Arquitecto, pero realmente, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo influye la arquitectura de la salud? ¿Eso es una especialidad dentro de la arquitectura? ¿Se estudia aquí? ¿Realmente más amplio? Para que usted nos explique sobre eso. Wow, por esta mañana están con unas preguntas. ¿Verdad? On point. On point. Honestamente, es la primera vez que escucho una arquitectura de la salud. Ah, perfecto. Hay muy pocos arquitectos. Hay muy, habemos muy pocos. Habemos cinco con esa especialidad. ¿Cinco? Sí, aquí en el país. En el país no se forma con esa especialidad. Las especialidades, esta es muy, muy carente aquí. Yo pensé que era 42 ahí. Nada que ver. No, no, lamentablemente no. Las universidades no presentan este pensum para formación de esa especialidad. La hice en otro país. Y mis compañeros también la hicieron en otro país y vinimos a servir al nuestro para poder dar un poquito más de esa especialidad. Y que es extremadamente importante porque estamos hablando de salud. Y cuando hablamos de salud, como les decía ahorita, convergen muchos elementos y dentro de ellos está la infraestructura física donde está. Porque ahí se permanece. Usted va a una consulta y usted no dura una hora en una consulta. Usted dura media mañana. O dura un día entero. Siendo verdad, siendo esperanzadores. O dura un día completo en una estancia física donde necesita ventilación, donde necesita espacios adecuados. Ahora usted va a un consultorio o a una sala de espera donde usted está sentado y no puede pasar una persona. Usted tiene que pararse para que la persona pase o la camilla con el camillero pase. Ya desde ahí es la importancia de un arquitecto en ambiente o arquitectura hospitalaria. O infraestructura física de salud. Que así también se le llama. Se está trabajando en crear una sociedad para esa especialidad. Y nada, queremos que también es un reto en el país la formación de esa especialidad y una necesidad. Nosotros trabajamos una propuesta de formación y de capacitación, un posgrado. Y estamos ahí en conversación con las universidades para abrir un espacio para los arquitectos nuevos o no nuevos que quieran también ser parte de esta especialidad de arquitectura hospitalaria. Aunque arquitecta, entonces, quiere decir que los espacios, una vez tan construidos, pueden transmitir paz o represión. Porque yo he visitado algunos hospitales fuera del país y cuando estoy en el patio uno se siente extasiado con tantas flores, espacios en los que la gente puede caminar. Al contrario de aquí, cuando tú entras a un centro hospitalario, tú te sientes enfermo desde allá. Sale peor, sale peor. Una pared y a veces también con la higiene que es cuestionable, ¿no? Y tú andas a uno de esos otros hospitales y ves colores. Yo me he tirado fotografías dentro de hospitales en otros países porque hay tantos cuadros hermosos y un patio hermoso. Eso es pensado. Y el paisaje. Tiene que ver con esa concepción de arquitectura para la salud. Pero claro que sí. La arquitectura para la salud es tan importante que incide de manera directa e indirecta en la sanación del usuario o del paciente. Y puede incluso disminuir 2.5 de días de estancia de ese usuario interno en ese espacio de salud. ¿Qué bonito que aquí? Es decir, idéntico que aquí. Y realmente es pensado, es con intención. Todo lo que usted ve debe ser, debe ser pensado con una intención. No es, ah, bueno, es pediátrico, vamos a poner a un Mickey Mouse en la puerta. No, no es así. Es con una intención. O sea, el color, o sea, qué área. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una unidad de endoscopía para niños. Ustedes saben que los estudios diagnósticos presentan mucha ansiedad, muchas complicaciones con los niños. Primero porque no hay una cultura de explicación de salud preventiva. Entonces ellos van muy, muy desesperados. Bueno, pues, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, a los niños les gusta ver el universo. Eso. Bueno, pues, trabajamos la humanización de esa área con una temática de universo, como si adentraran en un túnel, que fueran astronautas, que estaban para la luna, en lo que la anestesia trabajaba. Y ahí bajaba la ansiedad. Entonces no es así con Mickey Mouse, Disney, no, no. O como vemos algunos que ponen sticker o estampitas. Ay, Dios santo. Son tantas cosas que vemos y anécdotas que podemos hacer un libro realmente. Y eso que usted dice, en las instituciones de salud en el exterior realmente se trabaja un diseño con evidencia, se trabaja con un diseño con eficiencia, eficacia, con la seguridad del paciente. Se trabaja con el emplazamiento. El emplazamiento no es más que el lugar idóneo para colocar ese ambiente de salud, ese hospital, ese centro diagnóstico, ese laboratorio. Y se trabaja de acuerdo al usuario, como bien le decía, para adultos, para niños, para jóvenes, para adultos mayores y así sucesivamente. O sea, realmente también está en tendencia el trabajar los ambientes de salud como si fueran hospitales. También para reducir, para que la gente se sienta así como usted, bastante relajado, bastante identificado con el ambiente. Se trabaja mucho también la luz natural para ayudar con la mejora más rápida de ese usuario. Y también en los lugares que no permite, que es muy difícil, que no permite la ventilación, bueno, pues entonces se trabaja con elementos que ayuden a eso. No sé si han visto algunos paneles que simulan como si tuviera el cielo dentro, cambia voz, que hay muchísimos recursos. Porque la idea de la arquitectura hospitalaria o de salud es crear esa sensación, jugar con los sentidos. O sea, es una experiencia sensorial. Desde los sonidos. Hay instituciones en el exterior, en España, en Estados Unidos, que si son para niños, trabajan los sonidos desde que los niños llegan. Con los olores, pintura con olores, olor a chicle. En Israel hay un país que tiene cinco niveles y cada nivel tiene un olor característico de flores, de paletas, de dulces. O sea, desde ahí se trabaja. ¿Desde la entrada? Desde la entrada. ¡Wow! Ok. Por ejemplo, ¿no le ha llevado cierta tal vez propuesta a usted al Estado? Por ejemplo, miren, vamos a crear un hospital que tal vez te diga, déjeme llevarle esta propuesta para que me tomen en cuenta para hacer este tipo de edificaciones. Porque aquí vemos, como decía Marina, el hospital aquí da pena. Y usted sabe que aquí las contrataciones, lamentablemente, se lo dan a los amiguitos. Y no se toman en cuenta a las profesionales como usted en este sentido. Hemos ido de manera individual. Las puertas no se nos han abierto, lamentablemente. Entonces, ya como... ¿Y usted no sabe abrir? Ya como gremio, yo soy parte tanto del CODIA como de la Sociedad de Arquitectos. Entonces, se está trabajando en eso. Primero, en formar la importancia de tener un especialista, un arquitecto, en todas esas licitaciones y situaciones de diseño, de proyectos, de ambientes hospitalarios. Y se está trabajando, tratando de abrir camino para que realmente los especialistas, los que saben, porque cada quien tiene su función, ¿verdad? No se abran las puertas. Claro, porque sobre todo en el Estado, porque usted va a los hospitales y eso da grima. Aquí, aunque sean de niños, eso da grima. Desde que ustedes entran y agarran a los muchachitos y lo tratan, que no tienen como ese conocimiento y esas tensiones. No hay quien ya no sabe abrir puertas. Usted que lleve la otra mano. Usted va a abrir la puerta y la otra mano que lleva. Se supone que es conocimiento. No, 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 no cae en la puerta. Es vería, es vería. Por eso que no abro la puerta. No, usted no sabe. Usted no sabe. Realmente, como le decía, se están dando pasitos. Hay algunos hospitales que han sido remozados. Hay algunos laboratorios que tienen la voz cantante. Los consultorios odontológicos también han trabajado mucho en la humanización de acuerdo al paciente. Pero ahí entra también otro tema. Luego que hacemos las infraestructuras de salud, los edificios, la parte física, entonces se nos olvida el mantenimiento. ¿Cómo pasa? Imagínese usted, mira, todas las escuelas que han estado destruidas, lamentablemente. Y entonces así estamos haciendo lo mismo y lo mismo. También hay que trabajar un programa de mantenimiento. El Estado ha realizado también unas reingenierías en sus gestiones y hay un departamento de mantenimiento. Vamos a esperar. Exactamente. Bueno, esperamos, arquitecta, de verdad, que las autoridades aquí, las tomen en cuenta para que cuando vayamos a esos hospitales, hasta nuestros hijos, hasta para uno mismo, ¿verdad, Marín? Pero cuando uno entra con celulares a chicle, ya uno sabe, ¿verdad? Que la tensión puede bajar un poco, porque no es fácil a veces. O sea, uno sabe que uno va con un niño y que entra con una ansiedad. Y los sonidos, decir, sí. Y uno, no tener uno que escuchar una canción de toquilla. No importa, no importa. Incluso eso fue... Si ella sabe abrir la puerta, eso no importa. Incluso eso fue lo que me motivó, eso que usted está diciendo, a estudiar esa especialidad, porque como usuaria me vi afectada inmensamente. Primero como arquitecta, que veía la decadencia de los espacios, con relación a la higiene también, al mantenimiento y todo. Y yo dije, no, pero es que debe haber una especialidad que ayude a esto también, a que se trabaje, que no sea que los niños lleguen. Y así mismo yo tenía también un niño que necesitaba atenciones especiales. Y era, venga, una tomografía, lo agarraban y una cosa. Y ya estaba tenso en muchas veces. Y además entonces el espacio, todo claustrofóbico, oscuro. Exactamente. Y ustedes saben que la tendencia, por ejemplo, para una tomografía para niños, ya se ambienta estilo de mar. Ponen todo el tomógrafo, por ejemplo, con unos elementos como si fuera un barco. El niño siente que es un barco. Y hay innumerables... Ay, esas escaleras. Para el oncológico hay que llevarla también al nuevo. Sí, sí. Eso da grima allá adentro. Es una cosa terrible. O sea, que también hay que, por favor, Estado, autoridades... Gracias, Cindy, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Muy interesante. Y gracias a los oyentes y a los que están conectados por las redes y plataformas digitales. Gracias. Lorena. Esta actitud, señores, de desinformar a la población es preocupante. Tradicionalmente, uno sabe que en esta época de la posverdad, las informaciones que le van llegando al país hay que filtrarla. Ahora, fíjense que a pesar de que estamos en una época de la comunicación, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, tanta comunicación, pero hay desinformación. Son dos cosas diferentes. Entonces, usted tiene dependencia de un móvil en las manos, tiene televisión, tiene computadoras, de todo, para estar conectado con el mundo, pero al mismo tiempo, hoy por hoy, debemos decir que somos una sociedad que tiene también desinformaciones en cuanto a la veracidad de las cosas. Y estratégicamente, los gobiernos y los grupos de poder se han especializado en la distracción del televidente, del oyente y del target. Y nos van metiendo temas de distracción para que nos olvidemos de realidades que todavía son mucho más profundas. Realidades que atentan contra la integridad del ser humano, pero que al mismo tiempo son las que benefician a sectores de interés. Desde ahí que el discernimiento, el colador, la palabra criterio que es, digamos, seleccionar, romper lo que las cosas aparentan ser, e irnos tras bambarinas para uno entender qué es lo que, como dice el pueblo, qué es lo que quieren decir con esto. Ayer el doctor Zurún me dejó muy preocupado, porque hace día estoy escuchando al doctor Zurún, abogado, presidente de la Asociación Nacional de Abogados, planteó que hace tiempo, y ya le están dando curso, a una ley del DNI, o sea, del Departamento de Investigación Nacional, ¿no? De inteligencia del país, que es un organismo de inteligencia que está bajo el mando único del number one, del número uno, del presidente de la república. Y decía él que hay un artículo, que creo que es el número 26, que dice que todo lo que es la protección que tiene un comunicador para ocultar, digamos, las fuentes que le dan cualquier tipo de información, en ese artículo 26, parece ser que eso se va a violentar, porque especifica que ningún comunicador va a poder, digamos, proteger la información que tengan y quien se la dio. Entonces, es un atentado inconstitucional, pero se fue más lejos. Dijo que hasta lo que es el sigilio sacramental, que es un poder que tienen los, el clero, ¿no? Los sacerdotes de la iglesia católica, que ante una confesión de un hecho, el sacerdote tiene lo que se llama sigilio sacramental. Nadie puede obligarlo a decir qué fue lo que confesó una persona, porque eso es un sacramento y eso se respeta. Ahora, el que esta ley se haya ido ya recibiendo, y parece que hay ya diputados y senadores, gente del gobierno, la misma amiga nuestra, Melania Salvador de Neiva, fue de la que estuvo proponiendo este tipo de leyes para acortarle la libertad de expresión a los comunicadores. Más aún, si el DNI ya está haciendo esta propuesta para convertirse en un superorganismo por encima de todas las demás instituciones y que solo despacha directamente con el presidente, estamos asistiendo a un momentum de cercenar las libertades de expresión, porque incluso están hablando de condenas de uno a dos años a comunicadores que oculten, digamos, de dónde vino la fuente de la información. El que esto esté ocurriendo, precisamente en el momento que gobierna el país, el partido revolucionario moderno, que ni es revolucionario, ni es moderno, el partido que viene de las fuentes del fundador prócer dominicano, profesor Juan Bosch, y que tuvo el máximo líder de masas de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, que además, durante la era de Balaguer, se le quiso cercenar la posibilidad de que él hablara, y se le prohibían también cosas. Que hoy sea ese partido de gobierno en el que se esté gestando una ley para informar al presidente y para que aquel periodista comunicador que diga lo que tiene que decir y oculte una fuente, sea entonces objeto y sujeto de ser encarcelado. ¿O estamos frente a los vestigios de los inicios de una dictadura comunicacional? Presidente Luis Abinader, y con esto concluyo, que no sea en su gobierno donde ocurran este tipo de atropellos, porque si la fuente a la que se le va a informar es al presidente, usted como presidente, tiene una responsabilidad frente al pueblo dominicano de no cercenar las libertades de expresión, y ese grupo de comunicadores lambiscones que están callados frente a un tema de esta dimensión, no lo podemos tolerar. Bueno, muy fuerte Marín. Miren, otro tema que no podemos tolerar, y que no podemos como darle la espalda, es lo que está pasando con el adoctrinamiento de niños y niñas en las escuelas del país. Hemos visto a una ministra de la mujer que ha defendido lo que es el tema de la igualdad de género, de que se deben de educar a los niños desde las escuelas, entre otras cosas. Cuando incluso ella está, es para proteger los derechos de la mujer, y sobre todo respaldarla en el tema de violencia intrafamilia, y es lo menos que está haciendo. Por eso hemos visto que muchos colegas no han estado de acuerdo con ella. Ayer el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, se refirió a un tema, a este tema que trae mucha preocupación a los padres del país. Él dice que hay que dejar a los niños ser niños. Él está en desacuerdo con el adoctrinamiento a niños y adolescentes en algunos centros educativos, al tiempo que enfatizó en que hay que dejar a los niños ser niños. También él puntualizó de que la familia es la única responsable de educar a los niños. Y qué bueno ver, de verdad, legisladores, que a pesar de que son jóvenes dentro del Congreso, pues vemos que todavía mantienen los valores. Mantienen un tema que es tan sensible, que uno tal vez dirá, bueno, como es joven y tal vez está acorde a los nuevos tiempos, pero más sin embargo, Omar, hemos visto que él mantiene ese criterio, mantiene esa sensibilidad a lo que son algunos temas que vemos que él ha estado respaldando en este sentido. Entonces, yo creo que este tema de igualdad de género, por ejemplo, que le digan a los niños de que tú puedes ser varón, de que tú puedes ser hembra cuando son del sexo contrario, entre otras cosas, realmente deja mucho que decir, porque yo creo que los padres están aquí es para educar a nuestros niños. Los padres son los que tienen que educar a mí. Ningún maestro me puede a mí bajar línea y decirmele a un hijo mío, en este caso, por ejemplo, de que tú puedes ser varón si es hembra, y si es hembra tú puedes ser varón o viceversa. Eso es imposible uno permitir aquí, de que esta agenda, que está también incluso siendo promovida por la ministra de la Mujer, se siga expandiendo en el país. Hemos visto que en otros países, bueno, son otros países que lo están ya inculcando, pero aquí no. Y de verdad, yo quiero aplaudir nuevamente al diputado Omar Fernández, que siempre está con unas ideas bastante positivas, bastante acordes, siempre manteniendo el criterio, siempre con los valores como bandera en sus manos. Y me da mucha pena ver cómo aquí también hay algunos que ya lo están señalando, por ejemplo, que tú eres hijo de tu padre, que tu padre no vuelve a poder, etcétera, etcétera. O sea, aquí la gente, Marino y Pedro, digan una cosa con otra, porque es que no saben a veces cómo hacer daño al otro, o cómo empañar declaraciones positivas, porque necesitamos de verdad que los legisladores, que son pocos, lamentablemente, que tienen el criterio, que tienen los valores, como Omar Fernández, desde allí, desde el Congreso, para que puedan evitar incluso que se aprueben leyes que van en contra de lo que es la ideología y sobre todo también lo que es el criterio de nuestro país como ciudadano. O sea, es bueno el que por lo menos todavía está la esperanza de uno encontrarse legisladores que, aunque es un poco más joven de lo que vemos allí, pues todavía, señores, mantiene ese criterio. Así que yo aplaudo de verdad esta posición de Omar Fernández sobre la ideología de género, porque a mí ningún maestro me puede a mí bajar la raya de cómo yo tengo que educar a mis hijos y sobre todo también venirmele a inculcarle una información que yo, como su madre, todavía no se la he dado. Entonces yo creo que esto también tiene que ser aplaudido por los padres del país de que deben de tener cuidado cómo están educando a sus hijos, cómo lo están educando y de qué manera. Así que nuevamente desde aquí aplaudimos esta posición del diputado Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo y de verdad que otros ojalá se puedan sumar a esta causa para que de una manera u otra esto no pueda seguir expandiéndose. Y vemos también a la ministra de la Mujer que en vez de ella apoyar y respaldar a la mujer, está apoyando este tipo de iniciativa que para mí es totalmente contraria. Sí, es así, así es, Loren. Nos unimos. Felicitamos al diputado Omar Fernández por ese pronunciamiento. Se la jugó. Deberían imitarlos los otros diputados. Ahí sí hay doble moral. Ahí sí hay que hay mucha doble moral. Pero apoyamos eso. Señores, las instituciones, lamentablemente, cada día más van perdiendo su credibilidad. Y una de ellas es la Policía Nacional y el Ministerio de Educación. Ayer volvió el ministro de Educación, Ángel Hernández, a decir que en esa dependencia, cada día más, cada día más, se descubren irregularidades. No solamente del pasado ministro, sino de pasadas administraciones y de pasados ministros de Educación. Pero es alarmante cuando él dice que hay más de 700 escuelas que no se han podido terminar por problemas legales y que pasarán años sin que eso se pueda resolver. Pero más lamentable es que él dice que en nueve años, aplicando lo que es el 4% para la educación, todavía tenemos escuelas con letrinas, donde los niños no tienen lugar para searse realmente, ir al baño. Es lamentable que a esta altura de juego estemos hablando de eso. Y volvió a reiterar que si el próximo año no se corrigen todas esas irregularidades, renuncio. Y yo le creo. Por otra parte, lo que es la Policía Nacional. Señores, en un memorándum de lo que es la Inspectoría General de la Policía Nacional, se determinó que agentes que están destinados a lo que es el patrullaje en la ciudad y en las carreteras, están cambiando las gomas, poniéndolas con otras más deterioradas, viejas, inservibles, desgastadas. O sea, están cambiando las gomas nuevas que le han puesto a esos vehículos y la están vendiendo. Señores, es lamentable. Qué falta de institucionalidad. Qué falta, señores, de valores, de principios, de ese deber, de esa responsabilidad que tiene la Policía Nacional. Dios, Juan Pablo Duarte, ven a ver qué están haciendo con este pobre país. Aquí está pasando de todo, señor. Aquí si uno no le pone control, mira, no quieren callar, como tú acabas de decir, Marino. El tema, pues, de la policía es otro tema. Y ahora se quieren hasta incluso traer temas que no le compete a este país, como es el tema de esa agenda de ideología de género que incluso aquí... Ustedes no se recuerdan la semana pasada que estuvo aquí la diputada de Santiago por el PRM, la cual ella hablaba sobre este tema. O sea, lo que aquí se está viendo, queriendo copiar y replicar cosas de otros países que no vienen acorde a lo que es la cultura y la tradición. Nosotros somos un país cristiano. Entonces, lamentablemente se están viendo muchas cosas. Necesitamos despertar, República Dominicana. Estamos entrampados y ese entrampamiento la gente tiene que tener sus propios criterios. No se dejen llevar de las mentiras que le están transmitiendo a través de muchos medios. Y lo que ocurre en estos aparatitos hay que también filtrarlo. Filtren eso, porque el país no puede volver a caer en manos inexpertas y en grupos coludidos. Así es. Pues solo con un grupo de poder mientras el pueblo se desangra. Así es. Eso hay que enfrentarlo en este país. Y como anunciamos en el bloque anterior, ya tenemos con nosotros nuestra próxima invitada. Una mujer impecable. A nivel político ha tenido una trayectoria también asimismo impecable. Una mujer elegante. De las pocas mujeres que yo he visto en el país que siempre está bien puesta, pues ella es una de ellas. Estamos hablando de la política y empresaria Alexandra Izquierdo. Y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Bueno. Saludos. Con esa introducción. Me encantaba. Pero, 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 aquí todos tenemos ojos. Buenos días. Muy impecable. Gracias por invitarme. Usted no participó en un concurso de belleza en sus años, ¿no? No. Y provinciales como habían antes. Nada de eso. Siempre bien puesta. Ay, muchas gracias. Bueno. Bienvenida, doña Alexandra, que es un ícono en la República Dominicana de una mujer emprendedora que se ha abierto paso, una sociedad machista que se ha manifestado mucho en la propia política. Mire, a propósito de eso, hace una semana el partido de la fuerza del pueblo hizo, celebró con bombos y platillos que por fin iban a entrar unas 20 mujeres al comité central. Como un gran anuncio, yo creo que sí es un gran paso, pero la participación política de la mujer en la partidocracia tradicional todavía, ¿cómo la ve usted? Usted piensa que la mujer dominicana es el momento de empoderarse más porque solo figura como usted que han desafiado todo, han entrado y hoy usted nadie la puede indicar que de este partido o el otro, sino que una mujer independiente. ¿Cómo ve usted que debiera ser la participación de la mujer en este contexto político? Mira, de acuerdo contigo, Alcántara, porque llegaste a decir como que en realidad no hay lo que se espera de la mujer y lo que ha aportado, por ejemplo, en el sector empresarial. También hemos crecido mucho en el área empresarial, pero en el área política, esto que hizo la fuerza del pueblo muy interesante, muy bueno, pero Balaguer hizo en el 66, que nombró todas las gobernadoras mujeres. O sea que a partir de ese paso que Balaguer dio hace tantos años, debió haber sido un empuje mayor para fines de que la mujer tuviera mejor participación en la política. A veces nos quejamos que los hombres no nos dejan, mi experiencia, si yo juzgo por mí, yo pienso que uno si trata de abrirse paso con determinación en cualquier ambiente, no necesariamente solo político, tú lo logras y no he tenido en mi experiencia trabas que tengan que ver con el género. Yo sí he visto que he tenido trabas, ¿verdad? Porque un hombre también interesa lo que yo estoy persiguiendo, pero es una lucha legal, natural, del hombre y la mujer, o de hombre a hombre que se lucha también. Pero nosotras no hemos, y yo siempre lo dije, es que tú decías, es cierto, el tema de incursión en partido político lo he hecho en partido reformista. Joaquín Balaguer fue mi mentor político y seguiré siendo leal a Joaquín Balaguer como mi líder hasta que yo muera, porque realmente él me abrió el paso a la política. O sea, él me fue preparando sin yo darme cuenta, porque yo no era política cuando empecé a ser funcionaria, ni él me conocía. Esa es una historia muy extraña, muy rara, pero eran de las cosas que dicen que Balaguer hacía. Para él me nombró sin conocerme. Bueno, la cosa es que las mujeres debemos luchar más por estar en los estamentos de dirección de los partidos. Cuando yo estaba, era lo que estaba diciendo, en el partido reformista, en la comisión política, y luego yo salí por la elección del voto en unas primarias, yo salí primera vicepresidenta del partido en el año 2005, más o menos. Entonces, ahí es donde se inicia el problema de las mujeres. Porque a la hora que los partidos le dan oportunidades a sus dirigentes, tienen más hombres que mujeres entre ellos. Y el poder de decisión lo tiene el hombre. Entonces, eso trae como consecuencia la falta de mujeres en los estamentos políticos. Las cuotas que han sido muy objetadas, yo misma en un principio, porque no le veía la necesidad, porque yo he sido una mujer que simplemente he luchado por mi espacio, pero después me puse a pensar, siempre hago este comentario, si yo como todos los días en mi casa, yo no puedo pensar que todo el mundo come. Entonces, viendo de manera hacia los demás, entiendo que la cuota se necesita. No obstante, el voto preferencial le ha dado duro al tema de la cuota, porque la cuota se logra hasta la boleta. En la boleta, los partidos tienen que poner un porcentaje de mujeres, pero el que va a votar, vota por el que quiera. Y ahí viene que no se logra justamente la cuota, pero no solo la cuota, sino que ojalá pudiera haber ido subiendo. Ya a estas alturas debimos haber tenido de manera natural mucho más participación, pero no ha sido así. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, usted ha sido referencia en la política dominicana, y desde que yo tengo conocimiento, siempre la he visto a usted con fuertes posiciones, una mujer decidida. Incluso cuando usted dijo que el doctor López López la nombró en el Estado, en aquel tiempo, primero fue como directora general de rentas internas y directora general de impuestos sobre las rentas. Esos fueron de los primeros cargos. Sí, el primerito fue San Rafael, Seguro San Rafael, que yo paso ahí porque el director de Córdoba era mi cliente, y me solicitó ir a Seguro San Rafael porque yo era del sector seguros, no por política. Exacto. Perdón que me interrumpa. No, no, no se preocupe. Entonces, por ejemplo, ¿ha faltado en la mujer tal vez más dedicación, más fortaleza, más preparación en este sentido? Porque como usted ha dicho, usted se enfrentó, usted le abrieron paso, pero usted siguió, siguió. Pero ahora mismo, en esta actualidad, ¿qué ha faltado como ese ingrediente para que la mujer pase, como para que la tome más en cuenta? Bueno, yo te decía hace un momentico que es la falta de que tú tengas, si es en el área política que te he referido, el que dentro de la dirección de los partidos, la mujer tenga poder de decisión, porque así también crece la participación dentro de los partidos, porque yo no puedo, no es común, el caso mío, yo llegué a, por ejemplo, a ser funcionaria sin ser política, pero lo normal es que tú hagas vida política dentro de los partidos, para que puedas ser una persona que se seleccione o que participes en las candidaturas. Entonces, ha faltado, yo pienso que hasta decisión de la misma mujer. La mujer tiende, en política, a apoyar al esposo. Yo he vivido, yo he vivido, he conocido, que quien se dedica a hacer campaña es la esposa, y quien está siendo candidato es el hombre. Siempre detrás tengo un gran hombre, hay una gran mujer. Bueno, pero obviamente debería ser ella misma la que vaya a la participación política. Y oye, la ley dice que hay suplentes. Si es una candidata mujer, por ejemplo, debe ser una mujer la suplente. Pero hay personas que aceptan serlo para renunciar y dejar, no solo como suplente, no, es también como habiendo sido electa, no es el suplente. El candidato en el área para fines de la cuota te obligan a tener dos hombres, una mujer, eso era cuando, por lo menos, era el tema que no era preferencial de los regidores. Y la mujer se ponía como candidata, han habido casos, llegan a ser, a ganar la posición. Y renuncian. Y renuncian, ¿y quién ponen? Al marido. Al marido, un hombre. Eso está mal en la misma, el aceptar que yo, si ya tú exigiste que la posición sea una mujer, debiera sustituir en tal caso una mujer. A otra mujer. Pero son esas cosas que pasan que nos perjudican. Hay que ser. ¿Podemos estar preparadas para ver a una mujer presidente en República Dominicana? ¿Estamos preparadas? Bueno, recientemente se demostró que parece que no. ¿No la estamos todavía? Yo no sé, pero... Por lo menos, si a los internos se produce un problema. No creo que necesariamente por ser mujer, ¿verdad? Porque a veces hay que... Eso es lo que yo te digo, que no nos confundamos. Bueno, si una persona no tiene todas las condiciones para ganar una candidatura, no necesariamente porque sea mujer, yo relajé con eso ahora. Porque hay muchas cosas que se envuelven, la estructura partidaria, para fines... La popularidad es una cosa. Yo a veces me río porque los dirigentes que están con uno, normalmente, usted, doña, usted debe ser presidente, te agupan hacia posiciones donde tú, si te dejas llevar, te llevas de la popularidad. Yo me siento muy orgullosa realmente de que por donde yo camino, yo siento popularidad. Y que me conocen. ¿De referencia? Y que me conocen y me dicen mi nombre y me dicen lo bueno no se cambia. O sea, hay unas relaciones hasta fuera del país, en áreas así como aeropuertos y eso. Pero eso no es estructura. Ahí es donde viene la equivocación. De momento tú rompes un candidato y dices, oh, mira tanta gente, en los semáforos me paran, etc. Y ahora, ¿y dónde están los votos de toda esa gente? Es igual que pasa con el mismo reformismo. El reformismo, mi esposo me dice, pero la gente en la calle nada más habla de reformistas. ¿Y qué pasa a la hora de votar? Hay que ver que hizo, hay que hacer el trabajo, que tiene su estructura y puede ir a buscarla, busca a la gente y las lleva a votar. Así es. Porque yo he sido candidata que he perdido. O sea, yo he sido candidata a diputada dos veces y no he logrado el triunfo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento que tiene que ver con el último día. Que hay que conocerlo. Que el día de. Que hay que conocerlo. Y no tiene que ver que yo sea mujer. Simplemente quizás no tengo la capacidad de mover eso. Así es, así es. Con solo nombrar el nombre de Alessandra Quierdo, estamos hablando de una mujer de Estado. Que ha asumido posiciones de Estado. Pero últimamente, Alessandra, no te hemos visto en las actividades políticas. Está en el Partido Reformista, no está, está aspirando a alguna candidatura. Políticamente, diga, Alessandra, ¿qué está pasando? Mira, Pedro, obviamente yo estaba en funciones públicas con Danilo Medina. No soy del PLD, nunca lo he sido. Apoyé a Leonel Fernández en un momento, yo siendo regidora. No, yo era vicealcalde. Porque el tema es... ¿Del distrito? Sí, del Distrito Nacional. Que cuando Roberto Salcedo en esa oportunidad me solicitaron serle la candidata a vicealcalde, entonces eso me ligó al PLD. Y en ese momento empieza la expulsión del Partido Reformista. Porque yo tomé una decisión de alianza individual. Y los estatutos no lo contemplaban. Entonces se había hecho la alianza rosada en ese momento. Entonces, cuando... Si hablamos de recientemente, los últimos dos años, al salir de la Oficina Nacional de Estadística, por razones de cambio de gobierno, como me pasó cuando Balaguer cambió, cuando Balaguer entró al PLD, yo salí de Impuestos sobre la Renta, como tú decías ahorita. Entonces, decidí entrar en una reflexión. El reformismo, que sigue siendo balaguerismo para mí, en términos de sentimiento, es un sentimiento que nadie me lo puede quitar y nunca lo he negado. Pero como partido, ya yo no estoy en el partido, porque hubo procesos donde la asamblea sacó un grupo de personas que estábamos en el gobierno, etc. Entonces, al salir ahora, 2020, ¿verdad? Decidí pasar a un tema de reflexión, pero para no pasar a no hacer nada, por lo menos sí, me decidí a hacer un programa de televisión que tenemos hace un año y medio, no con línea política, sino general. Nosotros llevamos al programa todo tipo de personas, muy pocos políticos por ahora, hasta que no estemos verdaderamente en el tema electoral, que tendremos más personas entrevistadas, pero más hemos estado envueltos en entrevistas de personas del país, en términos empresariales o de asociaciones, todo de personas de cierta condición. Entonces, eso me tiene que ya, si empiezo a definir que debo tomar una decisión, porque yo soy política. Y obviamente tengo que pensar, al no tener partido, yo tengo un movimiento que se llama Consenso Electoral Reformista, entonces, desde hace muchos años, yo lo hice ese movimiento, cuando la candidatura de Eduardo Estrella va a apoyar a Eduardo, en adición a que yo estaba ya de, era del partido reformista, y era parte del equipo de él, de trabajo en la campaña. Entonces, si estoy evaluando, si como movimiento, si hacemos una candidatura, estamos ya en esa etapa final, que debe tener alguna decisión, debe tener alguna decisión, para principios del año que viene. Qué bien, mire, usted que es una mujer de experiencia, como la definió don Pedro Galán, una mujer que tiene mucha juventud acumulada, y experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo, a partir de esa experiencia, cómo usted evalúa la gestión actual, desde el punto de vista, de redistribución social, porque, se muestran unos parámetros, y unos números, de crecimiento cuántico, en materia económica, de la macroeconomía, pero la gente sigue, padeciendo penurias, abajo. Esa es una, cómo usted evalúa eso, y lo otro es, de los candidatos posibles, de cara al 24, ¿cuál se parece más, a su líder Balaguer? Usted era un ganchoso. Bueno, primero, la evaluación del gobierno, ¿verdad? Déjame decirte, que si somos honestos, yo pienso que, nunca he hecho una política, solo pensando, hacia un sentimiento mío, o una preferencia, en un momento determinado. Sí podemos decir, que este gobierno, le ha tocado momentos, muy difíciles. Primero, no deja de ser un gobierno, que ha pasado, por las novatadas. Nadie nace sabiendo. Y, bueno, aunque tú buscas muchos asesores, pienso yo, ¿verdad? A nivel presidencial, no siempre los asesores son, tienen la razón 100%, y voy a hacer una anécdota, a mí me cuentan, en el 86, a Balaguer le buscaron, un asesor, brillante, internacional, y que, y hay un cuento, de que le dijo, lo primero que le dijo, es que se tenía que quitar esa corbata negra, y dice, no, yo no me la voy a quitar. Y así le iba diciendo cosas, que el hombre se fue, porque tenía, su propio, forma de, su estilo, y no lo iba a cambiar. Cosas que le pasó a alguna, a Margarita, en esta candidatura, que posiblemente, en la que acaba de pasar, no fue tan favorable, para ella, el cambio de imagen, y eso, en el medio de una campaña. Ahí la pusieron a bailar, a Tadembo. Bueno, entonces, esas cosas, fue las que Balaguer no aceptó, no, porque usted tiene que, que la juventud, bueno, hay que tener mucho cuidado, con esa cosa, y uno no puede pretender, gustarle a todo el mundo. Tú tienes que enfocarte, en un blanco, de público, que sea el que tú, realmente, puedas tener contigo. Bueno, pero, volviendo al tema, de cómo es este gobierno, el gobierno ha pasado, por momentos, que, de verdad, yo a veces digo, ¿cómo aguantan? Porque, obviamente, que entraron en una pandemia, una pandemia, que trajo muchos gastos, y muchos problemas. Tú sabes que, se recibe un gobierno, ya por mitad, en el 2020, o sea, tú arrancan el 21, entonces, no bien, o sea, están las cosas mejorando, en un momento determinado, arranca la guerra, de Ucrania y Rusia, que trae, que uno dice, ¿qué tú tienes que ver con Ucrania y Rusia? No, no sabemos que ha afectado el mundo, por muchísimas razones, que no nos vamos a poner ahora, a tomar tiempo de eso, con eso. Entonces, sus funcionarios, no todos, han sido lo mejor. Entonces, eso le ha traído inconvenientes, al gobierno, porque eso, no es de, el problema es de fulano, ni del gobierno. Se ha comentado mucho, que él tiene buenas intenciones, que el presidente tiene buenas intenciones, porque él ha tenido un manejo, personal, muy cerca del público, muy cerca del pueblo, y de la gente, en términos de, como presidente, acuérdense que Balaguer decía, que la corrupción se paraba, en la puerta de su despacho. Entonces, él, como que más o menos, se maneja, y dicen que anda solo, porque no está involucrado, con los demás, con los funcionarios, normalmente. Pero, todavía, yo creo que tiene oportunidad, de, de que sea evaluado, y que no sea, la peor evaluación. Lo que yo siempre digo, que, la ventaja que tiene este gobierno, si lo vemos, en función de las próximas elecciones, es que no hay oposición. Yo venía ahora viendo el periódico en el carro, y eso, ya me voy para la fuerza del pueblo, y ya me voy para el PLD. O sea, ahora hay una, una, una pelota que va para acá, va para allá. Esa es la oposición. Entonces, eso le favorece, en términos de, de, la competencia que va, que pueda tener. Pero, claro, el gobierno, tiene muchas cosas, que, que pudiera resolver, aunque el, ching a ching, se va yendo el tiempo, porque en julio, el año que viene, estamos en campaña. O sea, uno dice, no, faltan dos años. No, no, faltan dos años. Entonces, debe, debe hacerse, mucha, recapitulación, de lo que, cómo, relanzar su gobierno. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque, tiene toda la oportunidad del mundo, con el tema, de la oposición, que aunque, el PLD salió muy bien, de esa, ¿cómo que llamaba? Convención interna. No, convención, la consulta, siempre se puede hacer de todo, porque, eso lo aceptó todo el mundo, y es una cosa extraña, pero, salió muy bien, porque esa consulta, se debatió mucho, y se hizo mucha campaña, con, con ese proceso. Pero, tú decías, de que la economía, va muy bien, pero no va. Yo lo que creo es, que esa es un, una manera de ver las cosas, que siempre ha pasado. Yo, desde que estoy, en el mundo, diríamos, como funcionaria, de Estado, como tú decías, Pedro. Yo he oído el tema, que no baja. Ah, sí, pero la economía, tanto por ciento, del Producto Interno Bruto, pero, no baja. Las medidas sociales, que hay que hacer, yo creo que se están haciendo. Han habido fracasos, por la novatada, que yo dijimos ahorita, han habido fracasos. Pero, pero lo importante es, que ese, ese Estado, de mantener la economía bien, de manejarla, como se ha ido manejando, desde la gobernación, del Banco Central, eso es un gran aporte, eso es un gran, porque las cosas, no tuvieran como están, si no hubiese, el control, que se ha ido llevando. Primero, una, 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 lanzar, en el 21, lanzar la economía, y hacer, una, una política expansiva, eh, con los recursos, y, y lograr, subir la, el Producto Interno Bruto, a 12.3, creo. Luego, para poder controlar la inflación, entonces venir, son, son pasos que se han dado, con mucha fortaleza, y hacer, una política de, de, de recoger, el dinero, para fines, de que ver, como vamos bajando la expansión, como la inflación, porque no podemos continuar con ella, ¿eh? Reducir el circular, era lo que había que hacer, primero, parecería como que, bueno, acá hay como, primero, y después, pero, ha sido medida, muy prudente, muy prudente, y, y tener, casi seguro, que termine, y vamos a terminar el año, con un 5.3% del Producto Interno Bruto, es tremendo logro, si lo vemos, en, en función de la misma región, hasta con Estados Unidos, que suena, y dicen, que puede ser que termine en un 1, ok, de repente, que hay factores, falta una preguntita, ella tiene un movimiento político, ahí voy yo, su líder, hasta la muerte, es Balaguer, sí, y, dentro de las posibilidades, que se acercan de cara al 24, ¿con quién se sentiría, como más identificado, con esa línea de Balaguer? ahí va mi pregunta, exactamente, yo no tengo esa decisión, todavía no, ahora le tiene mucho cariño a usted, ¿quién? él le tiene mucho cariño a usted, y mucha distinción, ¿quién? él le tiene mucho cariño, y mucha distinción a usted, mucho, y la distingue mucho a usted, ¿de quién tú hablas? los candidatos, en general, no de los candidatos, hay uno, que la distingue, yo como persona, los aprecio a todos, realmente, o sea, y le tengo, mantengo mi relación personal, y de agradecimiento, yo fui funcionaria de Leonel, y eso no sé, y él me respetó, mientras fui funcionaria, y le tuve mucho, mucho aprecio, y, después, bueno, yo fui vicealcalde, con el gobierno de Leonel, no, regidora fue cuando Balaguer, en el 98, y, porque cuenta el juego, tengo como 25 años, en él, en eso, y, y después, que obviamente, eso me da una gran experiencia, ¿verdad? Claro. Con el presidente Medina, también, lo visito en su casa, y, a tomar un café, y saludarlo, y ver, revisar el panorama, también, muy agradecida de él, porque, me mantuvo en su gobierno, durante ocho años, y eso, es que olvide esas cosas, la ingratitud, es un pecado, imperdonable, eso no sé, eso no sé, jamás yo, viniendo de, la, del hogar de mis padres, voy a tener ingratitud, mi papá fue un hombre, que nosotros, los hijos, muchachos, los relajábamos, porque le decíamos, yo no sé, ustedes saben quién era, chuchueca, 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 ese personaje, iba a todos los funerales, mi papá era más o menos, así, y eso era, para él, eso era de mucha importancia, frente a los amigos, y los conocidos, pero, en aquella época, lo de él, era entrarlo a la caja, además, él quedaba, a veces estaba, todo adolorido, porque para él, eso todavía más, era cumplir con ese amigo, como su último adiós, si, si, mi papá fue un hombre, muy leal, muy leal, y, hija de él, no voy a poder ser de otra manera, él le tiene mucho cariño a usted, me consta, pero, pero, ¿quién Pedro? porque ya, la dama todavía como que no, los candidatos, como de los candidatos, hay uno, Abel Martínez, no, no, también, yo mencioné, y Luis Abinader, los líderes, los líderes, los líderes, entonces, tú estás hablando de Luis Abinader, le tiene mucho cariño, distorsión, pero claro, nosotros tenemos una relación, sí, una buena relación, pero, y su mamá, bueno, su mamá era de Santiago, y, y, vecina de la familia de mi esposo, son clientes de la empresa, de nosotros, todos ellos, le tengo mucho aprecio, también, es una persona también, sí, que nos ha dado, nos ha demostrado ser persona seria, que es lo importante, también, Alejandra, quiero, gracias por haber estado con nosotros, necesitamos verla pronto, en la política dominicana, yo vivo por aquí, o sea, que te prometo, que suena venía a decirte, por favor, necesitamos tenerla pronto, en la política, yo feliz, y encantada de su invitación, desde que anuncie, a quien que va a apoyar, venía por aquí, venía, la primicia, a Multimedio, su mundo, así será, este canal es suyo, casi por venir a pie, le manda saludos, le manda saludos, por aquí el doctor Ismael Reyes, que también le tiene un gran aprecio, sí, me le da un saludo a mí también, a él también, he estado aquí con él, reunida, y la vez que, la última vez me dijo, creo que fue el cumpleaños de Peñacuaba, sí, sí, vas al programa, sí, aquí, aquí estamos, y que muchas gracias, gracias, gracias a usted, y sigue así de moda, como siempre, gracias por tenerla aquí, y ya de inmediato, señores, ante el tema, de las amenazas, que ha estado recibiendo, el ministro de educación, tenemos a nuestra periodista en las calles, nuestra Vanessa Valdés, adelante Vanessa Valdés, que no tiene, saludos, buenos días, así es, con solo tres meses, en el pleno ejercicio, el ministro Ángel Hernández, ha recibido amenazas de muerte, tal y como he adelantado, el departamento nacional de investigación, fue el organismo, a que el ministro acudió, para que investigue, la supuesta amenaza de muerte, que recibió, supuestamente, de un desconocido, en esta mañana, nos encontramos, en la avenida, Máximo Gómez, y vamos a hacer un sondeo, con los ciudadanos, para saber su opinión, respecto a esta amenaza, buenos días, como estás, buenas, como está, todo bien, tu nombre, Jeremy, Jeremy, tú como ciudadano, como calificas, la amenaza de muerte, al ministro de educación, yo entiendo, que eso está mal, y que deben tomar, calte en el asunto, ya que, han sido, varias amenazas, y no veo, procesos, deben de fortalecer, las medidas, aquí en el país, yo opino, que sí, realmente, ya que este país, como que está, calentro, con eso, y también, con muchas cosas más, muchísimas gracias, Gerard, por tu opinión, muy buena, nosotros vamos a seguir, tratando de conectar, con los ciudadanos, aquí, en la avenida, Máximo Gómez, recordamos, que a raíz, de sus gestiones, para esclarecer, las compras, de utilerías, escolar, se pagaron, pero no se entregaron, durante las gestiones, de los ministros, que antes se dieron, a Hernández, el cual le había hecho llegar, un papeleo, a través de un texto, señores, que decían, al chino, hay que darle un tiro, buenos días, comerciante, como está usted, mire, me gustaría preguntarle, breve, al ministro de educación, lo amenazaron de muerte, me gustaría saber, su opinión, respecto a ese tema, eso está mal hecho, porque hay que respetar, las opiniones ajenas, aunque no le esté gustando, la obra, hay que lo amenazó, no tiene que amenazarlo, por muerte, sino tiene que dejarlo, que siga su trabajo, seguimos viendo, el gran cúmulo de personas, señores, esto es un mal endémico, aquí en la avenida, máximo gómez, para los ciudadanos, poder acceder, al transporte, público, vemos decenas, de personas, aquí, aglutinadas, bajo, este, potente, sol, aquí, en la avenida, máximo gómez, recordamos, que, en el día de ayer, legisladores, expresaron, sus distintas opiniones, respecto al tema, y dijeron que, la amenaza, al ministro de educación, es algo que hay, que ponerle, ojo, porque, por todos los, incidentes, de sangre, que han pasado, los últimos días, con esta información, señores, yo retornaré, con ustedes, al estudio, desde aquí, desde la avenida, máximo gómez, buenos días, y paso con ustedes, señores, hemos llegado al final, de esta entrega, claro que sí, recordarle, que mañana, viernes, estaremos nuevamente, este equipo, abriendo sus mañanas, gracias por su sintonía, hasta entonces, y sigan, con, hablando la verdad, con Alex Jiménez, así es, Su Mundo TV,